Hola, buenos días, Lady Phoenix con ustedes, ¿cómo están? Pues ahora les traigo esta decoración de alcurnia. Bueno, empezamos con un shopping haul, con este haul que tiene unas cosas hermosas. Empezando con estos, son unas esferitas que compré en la HomeGood 6.99. Compré dos cajas porque me encantaron. Aunque son esferas, para mí son a través del tiempo y esta decoración que van a ver es para todo el año. Lo pueden utilizar en cualquier ocasión, cualquier festividad o simplemente un día regular, nada más para su decoración de todos los días. Así que las esferas son muy bonitos para eso. Le pueden quitar la parte de abajo o voltearlas como si fueran esas bolas decorativas. Bolita, por favor, what? Y estas precioseras las compré también en la HomeGoods 5.99, son portavasos y me encantaron porque tienen mucho glamour. Ya saben que me encanta el glam. Que es para mí de alcurnia, de alcurnísima. ¿Qué es eso Lady Phoenix? Pues Peabody's Nice, que quiere decir que es elegante, fino, finolis. Y pues estas son unas floreritos al principio porque pensé que eran como, parecen como galoncitos así de como para la leche. No galones, pero ustedes saben así, unas jarritas que venden para la leche. Pero son floreros. ¿Y qué creen? Fueron del Dollar Tree a solamente un dólar. Y dije, claro que me los merco, aunque sea tres. Y saben muy bonitos. Sí compré tres negros también. ¡Qué preciosidades! Fíjense que el Dollar Tree tiene unas cosas muy bonitas. Están ya subiendo de categoría de su decoración. Y aparte me encantan porque todavía están a un dólar. No como la 99 que les sube de más. ¿What? Estoy aquí todavía enojada por eso. Por la subida de precios ahí. Pero aquí en el Dollar Tree no. Siempre están a un dólar, así que es lo que me encantó. Y les pueden poner unas florecitas, unas plantitas. Pueden hacer de los estilos que quieran porque es una decoración muy neutral. Y estas preciosuras ¡Oh my God! ¡Oh my God! Fíjense nada más. Estas preciosuras las compré en una segunda. Porque ya saben que me encanta andar segundeando. ¿Y qué creen? ¿Cuánto costaron? ¡Oh my God! Ustedes saben que esta les costaría unos 15, 17 dólares. Y me costaron 3.99. De alcurnísima. Y dije, claro que me las merco. Miren qué altas están preciosas. Tienen un color así como oscuro. Un café oscuro. Las dos costaron 3.99. Pero yo le dije, oígame, ¿qué pasa? Porque una está más alta que la otra. Debe de estar más barata la chaparra. Así como yo, guache. Cuerpo de uva. Y sí que me la deja 2.99 la pequeña. La más chaparrita. Cuerpo de uva. Y la otra más alta pues 3.99. Así que dije, claro que así me las merco entonces. Y me encantaron porque están súper económicas. Son muy de clase, de elegancia. Y estos platos hermosos me encantaron también. Estos dos son de las portabelas que les enseñé. Y estos son de la misma segunda. Se llama, me parece que se llama Beacon House. Algo así. Es una segunda que queda medio retirado. Pero pues me encanta porque tenía todo a 75% de descuento en diferentes stickers. Y pues estos fueron los colores de ahora. Y estos platos son hechos en Japón. Y pues me encantaron por el diseño. Tiene un diseño como una orillita así en color dorado. Son blancos con negro. Y tiene un diseño precioso. No sé ni qué estilo será. Pero esto es para toda ocasión. Se pueden poner en Navidad, en Halloween, en tiempo de primavera, todo el año. Así que por eso tengo esta serie. Que la he tenido ya como por dos años me parece. Aquí voy a poner el enlace abajo para que vayan a ver todos los videos que son a través del tiempo. Y miren, está super cute. Oh my God, super cute. ¡Preciosidades! Es del mismo diseño. Y tiene las dos tacitas que compré. No tenían más. Pero dije, pues aunque sea estas dos que encontré. Y me gustan mucho porque aunque no tengan el set completo. Pueden hacer solo simplemente para ustedes. Y una persona, un invitado, lo que sea. Y están muy bonitas. Lo que sí no encontré los platitos. Pero quién sabe. A lo mejor buscándole después salgan o algo. Porque ya me ha pasado antes que busco una parte. Encuentro unas cosas. Y luego voy como una semana después o algo. Y encuentro lo demás igual. Como que a veces donan las cosas. Y se arrepienten de dar todo. Y después van y lo avientan allá a la Goodwill. O a la segunda. No, esa no era Goodwill. Esta es de otra segunda que se llama. Miren que super cute. Oh my God, chaparrita cuerpo de uva. Oh my God, de alcurnia. Esta fue una segunda que se llama Bell. Como campana. What? Bell Drift Shop. Y me encantó mucho porque se le ve así como el estilo. Como RH, Restoration Hardware. Que es un estilo muy moderno. Muy bonito. Y pero muy, ¿cómo se dice? Simple, pero elegante. Así que no tiene mucho glamour. No tiene, pero sí tiene mucha elegancia. Eso sí. Tiene este mecatito. Como, no sé si ustedes creen que se lo debería de cortar. Como el otro lado. Parece que le falta un lado. Y luego, también no sé qué color pintarlo. Ustedes, ¿qué me recomiendan? Porque miren, está manchadito. No me gusta el color así en café. Me gusta, yo pienso que quiero pintarlo ya sea blanco, negro. O tal vez plateado, dorado. Ustedes, ¿qué creen? Un color cremita. Díganme aquí abajo que piensan qué color lo debo de pintar. ¿Qué lo pintarían ustedes? Y si le quedaría, le pintaría también el mecatito que está ahí alrededor. O si le arranco eso que está colgando y lo dejo sin nada. ¿What? Lo dejo en cuaratriz. Pero miren qué hermosura de florero. Está súper hermoso. ¿Y cuánto creen que me costó? 4.99. Así que súper precio en la segunda. En otras segundas les costaría como en la gurú unos 15 dólares. Déjenme decirles por qué. Como que la gurú ya se está haciendo medio carera también. Y miren este también fue de ahí de esa misma segunda de la Bell Drip Shop. ¿Cuánto creen que fue esta? Miren qué preciosura. Oh my God. Chaparrita cuerpo de uva también. Ahora tenemos puras chaparritas pero están hermosas. Miren 5.99. ¿What? Dije claro que me lo merco. Súper económico. Les costaría unos 15 o 17 en otro lado hasta la segunda. Y en otros lados hasta más. Yo creo que unos 25 si fuera nuevo. Claro lo voy a pintar. Lo voy a poner así muy bonito. Pippet is nice. Bueno mi esposo lo va a pintar. No es que todavía no sabe. ¿Qué color creen ustedes que lo pintaría también esto? Blanco, plateado, negro, dorado. No sé. O creo que color cremita. Porque me gustan los metálicos, los neutrales. Y tiene esas agarraderas. No sé qué serán. Son metálicas. Son metálicas en color negro. Se miran medio como que las quería quitar. Parece que trae aretes. ¿What? Pero no sé si quitárselas o no. ¿Ustedes qué creen? ¿Se las dejo o las pinto? ¿O qué? Las rueditas. Porque parece que tiene como una abertura que se puede quitar. Pero me da miedo quebrarlo. No sé. Pero sí está precioso. Y dije claro que me lo merco porque está muy elegante. Eso sí. Y si se quedaron hasta aquí les tengo un bonus. Un bono que es esta preciosura de linterna. $7.99. Esta sí fue de la Home Goods. ¿What? Ya saben que es mi tienda favorita. De la Goodwill. De la segunda Goodwill. Y es una linterna preciosa en color así plateada. Si quisieran ustedes pueden pintarlas de otro color cuando encuentren cosas que no les gustan un color. Pero a mí me gusta mucho así en plateada. Traía unas berries. Unas berries, bueyas. No sé cómo se llaman. A florecitas adentro que eran como de Navidad. Pero yo se las quité. Y pues me encantó porque le pueden poner una veladora. Le pueden poner decoración, calabacitas, flores en tiempo de verano. Lo que ustedes quieran. Y pues es lo que les traje ahora. Espero que les haya gustado. Gracias si se quedaron hasta aquí. Déjenmelo saber. Porque tengo un sorteo que voy a hacer en cuanto llegue a mis números. Muchas gracias por su apoyo. Y hasta el próximo. Gracias.